Cuando se trabaja un proyecto musical desde la independencia se suele caer en un mismo error, poner el foco en un objetivo inalcanzable, verte ya en un gran escenario ante miles de personas. Y a veces eso te lleva al más absoluto de los fracasos, porque no has trabajado lo que yo denomino la fase de las 3C. Primero la captación, luego el cultivo de esa relación y por último la conversión para saber cómo sacar provecho a cada fan. Por eso te quiero invitar a mi programa gratuito sobre lanzamientos musicales, donde te voy a explicar y desvelar algunas de esas claves para obtener resultados espectaculares y comenzar tu carrera musical con una base sólida, para que pronto te puedas ver, por ejemplo, en un escenario como este, donde en pocos días han actuado artistas como Maná, Ricky Martin o Niña Pastori. Te espero dentro, totalmente gratuito, justamente en el botón de abajo. Puedes reservar ya mismo tu plaza. ¡Chao!